El hombre con el que estoy hace 11 años creo que me está engañando. Se va a las 7 u 8 de la noche, regresa a las 7 u 8 de la mañana. ¿Estás casada con este hombre? No, ni siquiera quiere casarte. No estoy engañándote. Necesito respuestas, las necesito. No te estoy engañando. La disco cierra las dos. Nadie dejará que su hombre salga 4 noches a la semana bebiendo toda la noche. ¿La has engañado? No. Tomaste un polígrafo antes del programa. Antes de llegar a eso, mejor sacarlo de encima. Hace ya 3 años que estoy con mi novio. Creo que está durmiendo con su exnovia que vive con nosotros. Se siente obligado a cuidar de ella porque es la madre de su hijo. Ella simplemente es vaga, ebria y no quiere trabajar. No sé quién demonios crees que eres. Yo soy quien tiene un niño en la casa, tú no. ¿Entonces por qué le escribes un mensaje pidiéndole sexo? ¡Esta va ebria! ¡Sí, ahora lo estás! No tienes nada que hacer con nosotros. ¡Vete! Tú no tienes que ver con nuestro hijo. ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Cuándo fue qué? ¿Sabes que me vuelve loca? ¿Estás durmiendo con Tinia? No, para nada. Resultados de Ernie. ¿Has tenido contacto sexual con Tinia mientras estabas con Crystal? No. Y el resultado es... Steve Wilkos. Mi invitada es Sherina. Sherina, llamaste al programa. ¿Por qué estás aquí? Steve, estoy aquí porque el hombre con quien estoy hace 11 años... ...creo que está engañándome. Y en el último año, realmente creo que fue el último año, tenemos tres hijos juntos de 7, 5 y 10 meses. Y hoy estoy aquí para saber si está engañándome. ¿Por qué crees que te engaña? Steve, él no regresa a casa. Eso es malo. Sí, eso es malo. Se va a las 7 u 8 de la noche. Regresa a las 7, 8 de la mañana cuando es hora de irme al trabajo. Y hace esto tres o cuatro veces por semana. Así que, ¿qué está sucediendo? ¿Y dónde dice él que se va? Realmente no tiene explicaciones. Cuando regresa a casa a las 8 de la mañana, le dices... Digo, ¿dónde estuviste? Es hora de que me vaya a trabajar. Así que... ¿Y qué dice él? En ningún lado. Fui al estudio. Ya sabes, las cosas que dicen los hombres. Estuve en... ¿Qué estudio? A él le gusta hacer música. Ah, ok. Pero Steve, yo, ya sabes, encontré aros. Sus familiares me llaman y me dicen que lo han visto hablando con mujeres. Sabes, en la disco, cuando él me dijo que estaba en el estudio. Y entonces, ¿sabes? Cuando se supone que está en el estudio, está en una disco. Sí, está en alguna disco. Y hablando con otras mujeres. Sí, hablando con otras mujeres. Eso es lo que dicen. Sabes que recibo llamadas anónimas, ¿sabes? La gente llama. Pero lo más importante es que hace algunos meses regresó a casa y se acostó como si nada hubiera pasado a las 4 de la mañana. Así que me le quedé mirando. Estaba dormido. Y levanto su camisa y veo que dice vagina justo aquí. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso no provino de mí. Cuando lo desperté, estaba dormido y digo, ¿de dónde salió esto? Él se sobresaltó, intentó quitárselo. Oh, no sé de dónde salió eso. No lo sé. Quizá el otro día. El otro día, no. No, 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 no. Bien, entonces, ¿crees que ha estado durmiendo con otras? Creo que me engaña, ¿sabes? Creo que me engaña, Steve. Has estado con él por 11 años, eso es. Estuve con él por 11 años. Tres hijos. Y tienen hijos. Tres, tres hijos. ¿Buen padre? Es un buen padre con sus hijos. ¿Buen amante? Buen amante. Buen amante. ¿Sabes? Y lo amo tanto. Por eso estoy aquí. ¿Y es bueno contigo? No volver a casa no es algo bueno. No volver a casa no es algo bueno. Y... ¿Y cuándo comenzó? Yo... ¿No fueron los 11 años? No, bueno, hace tres años me engañó y lo dejé por un año. ¿Cómo sabes que te engañó? Porque lo confesó. Lo descubrí y le pedí que me diga la verdad. Y confesó. Desde mis 15 años que estoy con este hombre. ¿15? Y tengo 27 ahora. ¿Sabes lo que digo? Yo, yo nunca... Nunca lo engañaste. No, nunca lo engañé. Bien. Y... ¿Sabes? Yo soy así. Cocino, limpio, sirvo a este hombre, trabajo... Buena mujer. Buena mujer. Soy buena mujer. No soy fea. ¿Y por qué estás aquí hoy? Porque quiero saber si me está engañando. ¿Y si lo hace? Se va. Quizá lo abofetee. Se... Se irá de aquí. Se irá de aquí. ¿Estás casada con este hombre? No, ni siquiera quiere casarse. No se ha casado conmigo. Hablamos de eso, pero... Quiero decir, 11 años. 11 años, 3 hijos. Deberían casarse, ¿no? Deberíamos. No sé a qué le tiene miedo. Y si no te está engañando, ¿dirías que se te debe proponer hoy? Oh, sí. Oh, sí. Así es. No seas así. No seas así. Ahí está. ¿Y su nombre es Clarence? Sí, señor. Traigámoslo. Steve Wilkos. No estoy engañándote. Necesito respuestas. Tomaste un polígrafo antes del programa. Antes de llegar a eso... Mejor sacarlo de encima. Hace ya tres años que estoy con mi novio. Creo que está durmiendo con su exnovia. Resultados de Ernie. ¿Has tenido contacto sexual con Tinia mientras estabas con Crystal? No. Y el resultado... Steve Wilkos. Espera, espera un minuto. No, no, no. No estoy engañándote. Termina hoy. No estoy engañándote. Necesito respuestas. Necesito respuestas. Eso es todo lo que hacemos. Necesito respuestas. Discutir, discutir, pelear. Lo que intento decirte es que me entiendas. Respóndeme. ¿Por qué estaba eso en tu estómago cuando volviste a casa? Ni siquiera sé lo que era. No sabes lo que era. ¿Qué era? Ni siquiera lo sé. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Eso es lo que era. Sé que salgo todas las noches. Lo sé. Pero ¿dónde estabas? De fiesta, mucha fiesta. ¿Dónde estabas? Voy a estudio. Las cosas se ponen salvajes. ¿Sabes lo que digo, mujeres? En el estudio yo no estoy... No estoy con ninguna de ellas. Me dan dinero. Cien, doscientos dólares. No. ¿Qué quieres decir? Tengo sexo con ellas. ¿Entiendes lo que te digo? No, quiero decir... No quiero decir que estoy teniendo sexo con ellas porque... Espera. ¿Quién te da dinero? Eso es lo que digo. Ya sabes, quizás algunas amigas mujeres en el estudio, pero... Espera, espera, espera. ¿Pero por qué te dan dinero? ¿Te estás desnudando o algo? ¿Las mujeres te dan cien, doscientos dólares? ¿Qué es lo que tú les das a ellas? No quiero ser tu hombre. Solo quiero ser parte del plan. Y eso es lo que hacemos. Espera, espera, espera un segundo. Una mujer se te acerca y dice, aquí tienes cien dólares. Oye, Steve, amigo, no es así de fácil. Sí, tú sabes de lo que hablo. ¿Qué es lo que no es tan fácil para ti? ¿Quién te está dando dinero? Amigas mujeres que van al estudio conmigo. Vamos, hombre, ninguna mujer me ha dado dinero. Bueno, lo siento por ti, Steve, pero lo siento, hombre. Solo digo, soy un buen padre. Estoy ahí para mis hijos, reuniones, cocina con papá, citas con el doctor, llevarlos a la escuela, ayudarlos con las tareas. ¿Qué hay de mí? Salir tarde y estar de fiesta es solo fiesta. ¿Sabes? Duele, estoy contigo. Todos aquí salen. Escucha, estoy contigo desde los quince. ¿No sabes que me lastima cuando no puedes explicarme? Ni siquiera te quieres casar conmigo. Lo sé, lo sé. No quieres casarte. Pero siempre estás... ¿Sabes? No siquiera te casas conmigo. Lo sé, lo sé. Estoy ahí. Pero lo haré. Te digo, te amo, trabajo por ti, cocino, limpio, hago de todo por ti. Y yo hago lo mismo por ti. Y solo te pido que vuelvas a casa. Solo no regreso a casa. Si hace tarde, ¿me entiendes? La disco cierra las dos. Y ellos siguen de fiesta. ¿Sabes lo que digo? Mis amigos se quedan cantando, tomando... Espera, espera. Siéntate, cariño. Vas de fiesta hasta las seis, siete. Sí, pero no creo que haya nada de malo en eso. ¿No crees? Mientras no tengas sexo con otras mujeres. ¿Sabes? La fiesta es solo fiesta. Es simple. Es así de simple. Yo, yo, yo estoy con mi esposa hace casi el mismo tiempo que tú con la tuya. Exacto. Y tengo dos hijos que necesitan que regrese. Claro. Quieren verme en casa. Me ven en casa, Steve. Que regresen. Ellos me ven en casa, Steve. Pero ella hace que parezca, ¿me entiendes? Hace que todo parezca... No es ella. Oye, ¿podrías preguntar a todas las mujeres de este público si están en una relación, si están casadas o tienen al padre de sus hijos? Nadie permitirá que su hombre salga por cuatro noches a la semana bebiendo toda la noche. No. ¿Bien? Sí, tienes razón en eso, Steve. Tienes razón. Sí, es verdad. Esto, esto es así. Me gusta divertirme, me gusta ir a beber de vez en cuando. Sí. Cuando terminemos de grabar hoy, me iré con Orlando y Mike y saldremos a beber algo. Sí. Iremos al bar. Y se irá a casa. Pero en cuanto mi esposa termine de trabajar, me llama y me meto al auto con ella, voy a casa y acuesto a mis hijos. Porque así debe ser. Así es. Ok. Eso tiene que ser. Yo estando en ese tiempo, durante el día, a las ocho, es cuando puedo ir al estudio. Y voy. Ok. Comienza muy bien, como tú cuentas. Entonces unos tragos aquí, otros por allá. Siempre comienza bien. Sí, tú sabes lo que digo. Entonces... Pero se pone peor al final, ¿no? Cierto, pero no como tú dices, Steve. Pero, ¿sabes cuando se pone feo para mí? Pero... Cuando no puedes ni siquiera pararte. Adivina qué. Podría en la puerta, hola amor, te extrañé, llegué, estoy en casa y eso. Bien, ok. Sí, te admito eso, ok. Bueno, déjame preguntarte algo justo. Bueno. ¿Qué tal si ella saliera cuatro noches a la semana? Se quedara hasta las siete, ocho de la mañana. Probablemente no me gustaría. Sí. Es decir, tú sabes lo que digo. Probablemente no me gustaría. Pero es diferente, Steve, lo sabes. Steve, yo soy hombre y ella es mi mujer. ¿Qué hay de diferente? Bueno, ya sabes. Porque probablemente ella haría lo mismo que haces tú, ¿verdad? Si sale de fiesta, sale de fiesta. Ahora, si hace otras cosas... Escucha. Vamos, Steve. Lo sé. Ya lo sabes. No lo quieres decir, pero lo sabes, hombre. Una fiesta es una fiesta. Y sé lo que los hombres hacen cuando están fuera a las siete de la mañana bebiendo. ¿Qué pasa? Sí, lo sé. Lleva otras cosas, pero no si eres un hombre controlado como lo soy. Oh, ¿cierto? De veras no llego a eso. De veras no estoy mintiendo. De veras no llegaría a eso. Entonces, si una mujer viene y te dice, llévame a casa, una linda chica, probablemente obtendría una ventona a casa. Es decir, simplemente ser amable. ¿Sabes lo que digo? No volver a casa no es algo bueno. Déjame... Bien, te lo diré. Regresar a casa no es problema. No lo hago porque... ¿Estás siendo el mejor padre que puedes saliendo y bebiendo de fiesta cuatro noches a la semana? No, eso no. Eso no es así, hombre. Eso no es así, hombre. Eso no es así, hombre. No tiene que ver con eso, Steve. Pero lo que siento es que si los niños están en la cama cuando me voy, siguen en la cama cuando regreso. ¿Cómo no estás casado con esta mujer? ¿Sabes? Cuando eras joven siempre decías, nunca quiero casarme. Sé que sigo atascado con eso, pero sé que lo necesito. Pero yo conocí a esa mujer que está allí junto al podio, la mujer rubia. Y cuando la conocí, dije, tengo que tenerla. Debo estar con ella. Y me casé con ella tres años después. Me gusta eso, Steve. Me gusta, sí. Eso está bien, sí. Entonces pregunto, ¿te sientes de esa manera, por ella, como yo por ella? Yo, de verdad, me siento así, pero comprometerme así y decir que... Pero tienes tres hijos. Lo sé, sí, tienes razón. Tres hijos. Pero es como... Sé que sucederá, sí va a suceder. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucederá? Eso es lo que no sé y no te puedo decir. Pero puedes hacerlo. Digo, once años. Que lo diga. Sí. No es como si estuviesen hace tres, cuatro, cinco. Sí, ahora lo sé, lo quiero, pero esto es como... Dejé la universidad. Da algo de miedo, ¿sabes? Dejé la universidad para regresar. Es que me da miedo dar ese gran paso y cerrar el trato. Pero tienes hijos, ese es el mayor paso que hay. Sí, también tienes razón sobre eso, Steve. Pero para mí es así. Estamos juntos, ¿sabes? Y podemos continuar igual. Bueno, están juntos tres noches por semana. Ahí tienes, Steve. Sí, ahí lo tienes. Sí, la verdad. Bien, bien. Bien. Yendo al grano. Yendo al grano. Ok. ¿Alguna vez la has engañado? Steve Wilkos. ¿Alguna vez la has engañado? No. Tomaste un polígrafo antes del programa. Antes de continuar con eso... Mejor terminamos con esto. No sé quién demonios crees que eres. Yo soy quien tiene un niño en la casa, tú no. Entonces, ¿por qué le escribes un mensaje pidiéndole sexo? ¡Estaba ebria! ¡Siempre lo está! Steve Wilkos. ¿Alguna vez la has engañado? No. No. No, no. Es increíble. Ya sabes, abrazos, hola, ¿cómo estás? Yo saludo a gente todo el tiempo. Yo abrazo mujeres todos los días. Sí, no es engañar, díselo a ella. Sí, yo hago algo como... Le gusta. Te gusta. No. Te gusta. Es la manera en que miras a una mujer cuando estás con tu mujer. ¿Entiendes lo que digo? Respétame. Se trata de respeto. El respeto es la base de la mujer. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, tienes razón, tienes razón. Yo no salgo a caminar con él y veo un tipo que me gusta y digo, ¡Demonios! ¡Guau! ¿Sabes? Yo no lo haría jamás. Es algo que te guardas. Te lo guardas. Ok, pero es mejor decirlo. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Honestamente, si yo tuviera a esta mujer en casa, preferiría estar en casa con ella que en alguna disco. Así es, así es, así es. Te admito eso, así es. Cierto, pero... Vamos. Bien, tomaste un polígrafo antes del programa. Cierto. Pero antes de continuar con eso... ¡Oh, vamos! No, espera, hombre. No, 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 no. Increíble. Antes de continuar con los resultados... ¿Hay algo que quieras decir? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí, bien podría terminar con esto para que avancemos, porque sabes que te amo, nena. Oye, tengo tu nombre tatuado para mostrártelo. Eres parte de mi vida, pero la razón por la que he estado saliendo tanto es que tomo drogas. Entonces, por los últimos cuatro meses fumé hierba, hierba, bebidas y todo lo que viene con eso, un poquito de cocaína. ¿Ahora entiendes lo que digo? Básicamente eso es lo que hacía y te digo ahora, pero no es una mujer. Entonces dices que tu amante son las drogas. Sí, ¿entiendes lo que digo? ¿Y acabas de comenzar a tomar cocaína? No, la probé antes y luego yo... Sí, ya sabes, obviamente recaí en viejas costumbres, malas compañías, pero sé obviamente que necesito un cambio. ¿No te asusta? Sí, lo hace, pero ya sabes... Digo, tienes hijos que estás criando. Sí, tienes razón. Pero yo no, yo no, no... Pero no es un problema como que no pudiera mantener un trabajo... Al momento, no, 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 no estoy de acuerdo, Steve. No, al momento en que te metes cocaína por la nariz y tienes hijos, tienes un gran problema. Sí, es un gran problema. No lo veo así, Steve. No lo veo así. Muy bien, Steve. No estoy de acuerdo. Es un maldito. No estoy de acuerdo, Steve. Es de no creer. ¿Y quién paga la cocaína? Yo. Sí. Yo. ¿Ya ves? No es gratis. Todos sabemos que no es gratis. Así es. La toman en Hollywood todo el tiempo, pero es legal porque tienen dinero. Sabes, sabes, cada vez que siempre pienso lo que hago con el dinero, así soy yo, siempre pienso, ¿podría comprar eso o podría ahorrarlo para el estudio de mis hijos? Claro, son tus hijos. Son tus hijos. Por Dios. El asunto es, ¿qué mujer estaría de acuerdo con esto? Ah, no, no. Claro, qué mujer. Vamos, hombre. ¿Estás de acuerdo con esto? No lo estoy. Y ahora te enteras que él dice que no es una mujer. Son drogas. Y no sé cuál de las dos es peor. Es que ninguna es buena. Ninguna lo es. Una mujer es casi lo mismo. ¿Sabes lo que digo? Y lo que me duele es que he estado aquí desde los 15. Toda mi vida abandoné la escuela. Y todo lo que le pedí fue que sea un buen hombre. Y es un buen padre, pero no del todo. Como debería. Quiero ser feliz. Quiero vivir una buena vida. Y para eso estoy lista. Para eso estoy aquí. Ya se confesó con esto. Pero aún quiero saber si me engaña. ¿Sabes? Eso es todo. Bien. Seguro que te engaña. Seguro que te engaña. Oye, te digo que te amo, cariño. Sé que te he hecho pasar por muchas... Lo sé. Disculpaste, pero sé que podemos progresar, sí. Pero realmente siento en mi corazón que... Déjame preguntar. Mis salidas no son un problema. Déjame preguntarte algo. Porque eres un padre y yo también, ¿sí? Y honestamente, como mi padre me crió y como intento criar a mis hijos, todo lo que hago es pensar, si mis hijos me vieran haciendo esto, ¿estaría orgulloso? Y te pregunto, mientras tomas líneas en la disco y todo eso, ¿tú estarías feliz si tus hijos te vieran haciéndolo? No. Sí, soy sincero contigo, no. ¿Serías feliz si tus hijos crecieran y comenzaran a tomar líneas de cocaína? Claro que no. Claro que no. Pero, ¿sabes? Yo... Steve Wilkos. ¿Tú quieres que lea estos resultados? Sí, hazlo. Quiero saber la verdad. Solo una última cosa. Espera un minuto. Hace ya tres años que estoy con mi novio. Creo que está durmiendo con su exnovia. Resultados de Ernie. ¿Has tenido contacto sexual con Tinia mientras estabas con Crystal? No. Y el resultado... Steve Wilkos. ¿Tú quieres que lea estos resultados? Sí, hazlo. Quiero saber la verdad. Oye, como... una última cosa. Claro, sí. Oh, por Dios. Espera un minuto. Increíble. ¿Sabes que cuando toda esta mierda se diga, sabes que te amo, nena? Te amo de verdad. Y es ahora. No puedo creerlo. Muy bien. Este dirá matrimonio. Steve, quiero los resultados. ¿Sabes? Quiero los resultados. ¿Lo sabes? Quiero los resultados. ¿Qué se hace, amigo? Antes de responder, ¿quieres los resultados? Quiero los resultados. Sí, claro. Sí, sí puedo. No aceptes. Clarence, desde que estás con Sherina, has tomado un polígrafo antes del programa y te preguntaron, desde que estás con Sherina, ¿has tenido contacto sexual físico con otras mujeres, más de las que Sherina sabe? Respondiste, no. En los últimos tres años, al volver con Sherina, ¿has tenido algún contacto físico-sexual o algo similar con alguna mujer, además de Sherina? Y respondiste, no. En el último mes, ¿has tenido algún contacto sexual físico con alguna mujer, además de Sherina? No. Y los resultados de tu examen de polígrafo son que, Clarence, tú has dicho la verdad. Sí, claro que sí. Dijo la verdad. Muy bien, Steve. Eso es. Se los dije. Se los dije. ¿Estás enojada? ¿Ahora puedo volver a sacar el anillo? Sabes que te amo, nena. Sabes que te amo. Sí, eso es. Te amo, bebé. Lo sabes. Te amo. Muy bien. Te amo, bebé. Te lo dije, hombre. Te lo dije. Bien. Dije la verdad y aún tenía miedo. ¿Y qué hay de...? Pero la... ¿Qué hay de la propuesta de matrimonio? Eso es lo que digo, no lo sé. Inténtalo de nuevo. Te... ¿Te casarías conmigo? Bien. Sí, pero la otra situación... Debemos conseguir ayuda con eso. Debe terminar. Lo sé. Por el bien de los niños. Bien. Y ya es hora. Lo sé. Me casaré contigo. Lo haré. Lo haré bien. Bien. Claro. La situación es nuestra. Sé que ya es hora, sí. Es hora. Sé que es hora. Claro. Pero... Tiene que terminar. Por supuesto. Lo hicimos. No pueden seguir así. Quiero decir algo. Me alegra que no la hayas engañado a esta hermosa mujer. Sí. Me alegra que finalmente estés comprometiéndote como ella lo merece. Pero también debes hacer un compromiso con tus hijos. Cierto. Y tienes que decir... Tienes que decir... Ya no voy a consumir drogas. Y si necesitas... Necesitas... Y si necesitas ayuda... Podemos ofrecértela. Para sacarte de las drogas y que no recaigas en ellas. ¡Wow! Sí. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Son bien, amor. Gracias. Un gusto conocerte. ¡Bien, Dice Steve! El famoso Steve. Gracias. Muy bien, Dice Steve. Sí. Tenemos la misma sangre. Eso es bueno. Eso está bien. Entonces, ¿qué dices? Estoy dispuesto a obtener ayuda. Quiero mi familia. Sí. Vamos. Claro. Muy bien. Steve. 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 Steve Wilkos. No sé quién demonios crees que eres. Yo soy quien tiene un niño en la casa. Tú no. Entonces, ¿por qué le escribes un mensaje pidiéndole sexo? ¡Estaba ebria! ¡Siempre lo estás! Resultados de Ernie. ¿Has tenido contacto sexual con Tinia mientras estabas con Crystal? No. Y el resultado... Steve Wilkos. Mi invitada es Crystal. Tú nos llamaste. ¿Por qué estás aquí? Llamé porque hace ya tres años que estoy con mi novio y tenemos problemas porque creo que está acostándose con su exnovia, que es la madre de su hijo. Y vive con nosotros. Y ha vivido con nosotros por dos años. Por dos años ha vivido con nosotros. Y yo... ¿Por qué vive con ustedes? Él dice que se siente obligado a cuidar de ella porque es la madre de su hijo. La verdad es que es una vaga, una ebria y no quiere trabajar. No es eso. Hay mucho más en la historia. Él le paga para cuidar a su hijo. Solía pagarle 800 dólares al mes. ¿No se echaron? Le paga a la madre del niño. Sí, como una guardería. Del niño. Sí, ella no. Para cuidar al niño. Incluso a veces no lo hace, aunque él le pague. Le paga la renta. ¿Cómo no recibo dinero por cuidar de mis hijos? Lo sé, ¿verdad? No tiene instinto maternal. No entiendo cuál es el problema. No entiendo por qué él le permite pisotearnos así. Está destruyendo la relación. ¿Es bonita? No lo creo. ¿Alguna vez lo encontraste en la ducha con ella? No, no es así, pero mi problema es que encuentro mensajes de texto de ella en su teléfono. Cada vez que terminamos, que usualmente es un resultado directo de ella causando problemas, y yo me he harto y me voy. ¿Qué dicen los mensajes de texto? El que encontré de hace un mes decía, ¿tendría sexo conmigo? Habíamos terminado en ese entonces, lo entiendo, pero... ¿Y la respuesta? No encontré respuesta allí. Lo que sea que respondió, lo borró. Dice que no le respondió, pero yo no le creo. Si la tiene viviendo en nuestra casa y sabe que está destruyendo nuestra relación, ella usa a su hijo como un peón sobre él. Ahora, si tú... Déjame preguntarte. Tú ves este mensaje diciendo, ¿tendrías sexo conmigo? Y obviamente ella quiere tener sexo con tu hombre. Sí. Y ella vive en tu casa. ¿Por qué le permites vivir en tu casa? Sí, claro. ¿Por qué se lo permites? ¿Por qué le permites vivir allí? Buena pregunta. Porque realmente no tengo el poder para echarla. Él es el que paga las cuentas. Yo pago algo de la renta, ayudo, pero no es... Sí, pero podrías decir... Ya sabes... Lo amo. Quiero casarme con él. Pero no en esta situación, es disfuncional. Pero no se trata todo de finanzas, ¿no? Quiero decir, cuando estás enamorado de alguien, puedes decir, oye, si me amas... Lo hice. ...quieres estar conmigo, elígeme. Lo he dicho una y otra vez. Peleamos por esto todo el tiempo. Sí, pero tienes que poner un límite, ¿no? Lo hice y por eso continúo dejándolo, pero siempre regreso a él porque lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Este debe ser el tipo más buen mozo que jamás se ha visto. Muy bien, este... Eso es. ¿Es extremadamente guapo? Yo creo que sí. Quería estar con él hace mucho tiempo. Muy sexy. Yo creo que sí. Muy sexy. Creo que es hermoso. Más le vale. ¿Y qué sucede si tu novio tuvo sexo con ella? Entonces se termina, ¿no? Se termina. Nunca más lo veré. Claro, es cierto. Muy bien. Muy bien, entonces... Traigamos a la otra mujer. Y su nombre es... Tinia. Tinia. Bien, traigamos a Tinia. No sé quién demonios te crees que eres. Hablando mal de mí en Televisión Nacional sobre cómo materno. Yo soy la que tiene un hijo en esa casa. Tú no. Es cierto, pero ¿por qué te pagan para cuidarlo? Y yo viví allí antes que tú. ¿Dónde está tu instinto maternal? No te ayuda a pagar porque mi condición médica no deja que trabaje. Deja de poner excusas. ¿Sabes? No, 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 no. Puedes seguir hablando todo lo que quieras. Tengo todo el derecho de seguir hablando. Porque en eso realmente eres buena. ¿Dónde estabas durante nueve meses en Idaho mientras yo cuidaba a tu hijo? Mi esposo. Nunca me habías conocido. ¿Y dejaste a tu hijo conmigo? Lo dejé. Lo dejé con su padre. ¿Sabías que él me trabajaba? Tiene derecho a tenerlo por meses. ¿Sabías que trabajaba la noche? No, no te dejaré hablar. Me dejarás hablar. Estoy cansada de oírte hablar. No, me dejarás hablar. ¿Sabes qué? Tú luces mejor fuera de mi casa. ¿Qué opinas de eso? No quiero a tu hombre. Y no me acosté con él. ¿Entonces por qué le escribes pidiendo que tener sexo? ¡Estaba ebria! ¡Siempre lo estás! También tú. No, yo no. ¿En serio? ¿Quieres hablar de eso? ¿Dónde estabas? ¿Quieres hablar algo? Cuando yo cuidaba a tu hijo todo el día y toda la noche, ¿sabías que ni trabajaba? ¿Cuándo podía dormir? ¡De día! No estaba. ¡Pasaba dos horas por día con él! ¡Dos horas! Sí, tú sabes que yo lo tengo todos los días. Renuncia a mi trabajo. Todos los días lo tengo. Para cuidar a tu hijo. Habla del presente, ¿sí? ¡Supera eso! Sí, ahora te pagan por cuidarlos. ¡Tonta! Yo no pido. Él ofrece. Paga tu renta. Paga tu teléfono. Paga por tu comida. Me pidió que me pude debido a mi... ¡Mentira, mentirosa! No tenías a dónde ir. Estoy triste. Ya no quiero vivir con mi mami porque tengo 30. Déjame vivir de ti. ¿Sabes que acababa de salir de una mala relación? Siempre estás saliendo de una mala relación porque nadie quiere... He terminado. No te alejes de mí. No. No aceptaré esto. No te alejes de mí. Sí, ya. Me alejaré. No te alejes de mí. No me alejaré. He terminado. No has terminado. Sí, basta. Steve Wilkos. No tienes nada que ver con nosotros. ¡Vete! Tú no tienes nada que ver con nuestro hijo. ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Cuándo fue que...? Tú sabes que me vuelve loca. ¿Estás durmiendo con Tinia? No, para nada. Resultados de Ernie. ¿Has tenido contacto sexual con Tinia mientras estabas con Crystal? No. ¿Y los resultados? Steve Wilkos. ¿Puedo hablar contigo? No, no quiero hablar porque siempre me interrumpe. Siempre tiene que abrir su bocota sobre la mía. No puedo opinar. Te prometo que te daré una chance de contar tu lado, ¿bien? ¿Has dormido con él? No, no lo soporto. ¡Oh, no lo soportas! Bien, ¿quieres ver los resultados del polígrafo? Sí, vamos. Bueno, volvamos al escenario. Sí, a ver. Ven. La diferencia entre tú y yo bebiendo, cariño. Ya no quiero gritar, solo quiero hablarte. La diferencia entre tú y yo bebiendo es que yo no tengo la responsabilidad de un niño de tres años. Yo no. Y está bien, cuidado. No, cuando bebes no. A veces siento que debo intentar actuar como que soy vaga y no quiero buscar la botella porque intento esperar hasta las 3 p.m. para que no estés completamente... ¿De qué hablas? Si tu papá llegue a casa. Bien. Y este es, como tú dices, el hombre más guapo del mundo. Creo que lo es. Bien. Obviamente, tú también lo pensabas. Muy bien. Porque, escuchen esto, dijo, solo lo usé para su ADN. Así que debes pensar que es hermoso. No hables mal de él. Debe pensar. Traigamos al hombre más guapo del mundo. No hables mal de él. Sí. Debo decir, mejor de lo que esperaba. Aquí está. ¿Cómo estás, Ernie? ¿Cómo estás? Antes que nada, no es sobre Tinia. Es sobre mi hijo. Él viene primero en mi vida. Absolutamente. Estoy ayudando a Tinia ahora. Ella me ayuda a mí. ¿Cómo te ayuda a ella? Por mi hijo, básicamente. ¿Qué hace ella para ayudarte? Una madre real cuidaría a su hijo gratis. No te cobrarían. Además... Déjame preguntarte. Estás con ella, estás con Crystal, estabas con Tinia y tuviste un hijo con Tinia. Todos viven en la misma casa. Sí. Debo preguntarte. ¿Te acuestas con Tinia? No, para nada. No tengo ningún tipo de... ¿Lo dices con una sonrisa? Sí. Cuando tú, cuando... Tomé el examen de polígrafo porque me preguntaron esto muchas veces con el polígrafo. No, es un tema serio, pero por eso es ridículo. Bien, voy a preguntarte de nuevo, intenta responder sin sonreír. Creo que es ridículo. No es ridículo. ¿Por qué me haces vivir esto? ¿Cuándo fue que... Sabes que me vuelve loca. ¿Sabes qué? Tomé el polígrafo. No me importa si pasas o no. ¿Por qué está ella en nuestras vidas? ¿Por qué vinimos todos juntos? Es una mierda. Te amo. Te amo y quiero casarme contigo. Lo digo desde el fondo de mi alma. Pero no estaré más contigo si esto continúa así. Quiero que nos llevemos bien, pero no bajo el mismo techo. Muy bien. Claro. Me está destruyendo. Bien. Ustedes se separaron por un tiempo. Solo nos separamos por ella. Estábamos peleando por ella. Bien, entonces... No tengo nada que ocultar. Estábamos peleando por ella. Tinia, cuando sucedió... Sí, y nosotros siempre peleamos entre nosotros por ti. No tienes nada que ver con nosotros. Vete. Y tú no tienes nada que ver con nuestro hijo. En uno de esos momentos, cuando ella no estaba en casa, podría haber pasado algo entre ustedes, bebiendo... No. ¿Puedes explicar los mensajes que le envíase? Sí, estaba ebria. Muy guapo. Entra en la casa. Realmente sola. Y fue un error. Solo envié ese mensaje. Y fue un error. Y terminó en eso. Y cuando veas los resultados, lo sabrás. Lo sé, porque no veo por qué te querría. Entonces veamos los resultados. Sí, claro. Es una zorra. Tiene mucho por ocultar. No tengo nada que ocultar. Tinia, te hicieron un examen de polígrafo antes del programa y te preguntaron. Mientras vivías con Ernie, cuando rompió con Crystal hace poco, ¿tuviste algún contacto sexual físico o algo similar con Ernie? Y respondiste... No. Desde que Ernie y Crystal volvieron, ¿has tenido algún contacto sexual físico o algo similar con Ernie? No. Y los resultados de Tinia son que... Steve Wilkos. Steve Wilkos. Y los resultados de Tinia son que no dijo la verdad. ¿Qué? Es increíble. Es increíble. No, es cierto. Vamos. Diles el que... Espera. Espera. Lee sus resultados. Quiero oír sus resultados. Oh. No. No tiene vergüenza. Quiero oír sus resultados. Di la verdad. ¿Es en serio? Tú lo sabes. Es mentira. Tú lo sabes. Es mentira. Porque tenías esa sonrisa en tu rostro. No. No. Sí. El polígrafo... No es cierto. Está incorrecto. El polígrafo no miente. No, pero me acordaría. Tú mentiste. No mentía cerca de nada. No miente. El polígrafo no miente. Mentiste. ¿No sería raro si tú también fallaras? Lo sería. Sería raro. Pero no fallaré. Ah, ¿no fallarás? No. No mentí. ¿Muy confiado? Estoy muy confiado. Bien. Resultados de Ernie. Tomaste un polígrafo antes del programa. Y te preguntaron. ¿Has tenido algún contacto sexual con Tinia mientras tú y Crystal estaban juntos? Y respondiste. No. ¿Has tenido contacto sexual con Tinia mientras tú y Crystal habían roto? No. ¿Todavía tienes sentimientos románticos o sexuales por Tinia? No. Y los resultados del polígrafo de Ernie son que no dijiste la verdad. No. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Eres un mentirito. Eres un mentirito. ¡Maldito! No lo hice. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No lo hice. Miente. No miento. Ambos mintieron. Ambos me mintieron. Yo no. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Mentiste. Bien. Escuchen. ¿Cómo se atreves? No miento. No soy un tipo inteligente. No lo soy. Y no soy médico. Pero una cosa sé hacer, y soy muy bueno en eso, es cuando alguien miente. Y la manera en que respondiste la pregunta antes, la manera en que sonreías, me lo dijo. Mentías. Estás mintiendo. Es que... Sé. Estás mintiendo. Sé que mientes. No miento. Mientes. Sí, mientes. No miento. Ella miente, tú mientes, ambos están mintiendo. Y me hacen ver como una tonta. Y sí. Oh, claro. Se están mintiendo. Sí. Pero, ¿sabes qué? No hace falta un científico, un médico, un genio. Por eso es que no entendía por qué ella vivía allí. ¿Por qué? ¿Qué hace con ella? ¿Qué quiere mantenerla allí? Cuando la exnovia vive ahí, adivina qué. Están acostándose. Yo creo que le están mintiendo. No estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Pero, ¿sabes qué? La cosa es así. El hecho de que Él te haga... ¿Sabes qué? Eres una chica hermosa. No te tiene respeto. Tuviste a este hombre. Fuiste buena con él. Fuiste buena con su novia. Ambas son como amigas. Pero el punto es que si no se quiere comprometer contigo, como dijiste, si Él no puede hacerlo y decir, voy a vivir contigo, esta fue una relación de mi pasado, y no, ya no funciona, se terminó. No, si Él no puede decir, solo estaré contigo y viviré contigo, tú te mereces algo mejor. Claro que sí. Te mereces algo mejor. No lo dudes. Es verdad lo que te dice Steve. Y un dicho Steve, así se habla. Así que quiero saber. No puedo estar más contigo. Ya no. Claro, muy bien. Eso debes hacer. Entonces, ¿qué dices? No estaba mintiendo. No sé cómo fallé el polígrafo. Porque mentiste. No entiendo, porque no mentí. No lo hice. No le creas. ¿Por qué debería creerte? He tenido esta misma pelea contigo una y otra vez. ¿Por qué vive contigo? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué pagas tus cuentas? ¿Por qué? Vine aquí para tomar ese examen, para probarlo. Y no sé cómo fallé. ¿Por qué vendría aquí si iba a fallar? Quizás creíste que podías pasarlo. No lo sé. Es tu novia, ¿verdad? ¿La amas? Sí. ¿La amas? Sí, la amo. Entonces, ¿qué tal si te abres y le dices la verdad? E intentas reparar su relación y darle algo. Si realmente amas a esta mujer y quieres estar con ella, ¿qué estás listo para hacer? Primero que nada, no la engañé. No te engañé. No, yo no te engañé. No te engañé. Y lo que estoy dispuesto a hacer es... Te engañaste, seguro. Espera. Espera, voy a darte el privilegio de esto. Deberías decir, el programa terminó y salir del escenario. Claro, eso es, Steve. Muy bien. Bien, Steve. Steve Wilkos. No te engañé. 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 Gracias por ver el video.